Música Bienvenidos En nuestro nuevo programa espectacular De canal81.com Canal81.com Que te trae la mejor programación Bueno, hola Peniteñida ¿Cómo está ratoncito o cejas de cobre? Muy, muy bien Estamos aquí en este día muy lindo Un lindo día Y sabes que se acerca el Bicentenario El Bicentenario, el gran esperado Bicentenario Al fin se cumple, se acaba la espera Ese momento, cúlmine de la entretención divina Es el clima, es el clima El clima de la formidabilidad De entendernos como seres Íntegros, íntegros Y dime Peniteñida ¿Sabes por qué estamos celebrando el Bicentenario? Otra buena pregunta Quiero que me la responda Ay, en nuestra sección de Respóndele a A ver, veremos en la cartera De qué se trata el Bicentenario Bueno, el Bicentenario es Es algo que a mí me emociona profundamente Así, dime por qué Como persona Integra De lo que hablamos todo el rato Que yo soy una mujer íntegra Y completamente entera y entendida En mi nuevo peinado Eso es lo que más me emociona Del Bicentenario El nuevo peinado que podemos usar Para este Bicentenario Pero, ¿podríamos hacer una nueva sección? Hagamos una moción Una nueva sección De hecho, vamos a ir directamente A la nueva sección De cuál es tu peinado Para este Bicentenario Importante Vamos con esa cosa ¡Woo! ¡Ya! Canal 81 ¡Ayúna!